Laudes, Oración de la Mañana Tiempo Ordinario San Alfonso María de Ligorio, Obispo y Doctor de la Iglesia Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Himno Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores El pueblo entero, madrugando a fiesta Canta a la gloria de tu sacerdote Himnos sagrados Con abundancia de sagrado crisma La unción profunda de tu santo espíritu Le armó guerrero y le nombró en la iglesia Jefe del pueblo Él fue Pastor y forma del rebaño Luz para el ciego Báculo del pobre Padre común Presencia providente Todo de todos Tú que coronas sus merecimientos Danos la gracia de imitar su vida Y al fin Sumisos a su magisterio Danos su gloria Amén Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Y guardaré tus leyes A ti grito sálvame Y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan a las vigilias Meditando tu promesa Escucha mi voz por tu misericordia Con tus mandamientos da mi vida Ya se acercan mis inicos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tu Señor está cerca Y todos tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí que tus preceptos Los fundaste para siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Cantaré al Señor Sublime es su victoria Caballos y carros Ha arrojado en el mar Mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios Yo lo alabaré El Dios de mis padres Yo lo ensalzaré El Señor es un guerrero Su nombre es el Señor Los carros del faraón Los lanzó al mar Ahogó en el mar rojo A sus mejores capitanes Al soplo de tu nariz Se amontonaron las aguas Las corrientes se alzaron Como un dique Las olas se cuajaron en el mar Decía el enemigo Los perseguiré y alcanzaré Repartiré el botín Se saciará mi codicia Empuñaré la espada Los agarrará mi mano Pero sopló tu aliento Y los cubrió el mar Se hundieron como plomo En las aguas formidables ¿Quién como tú, Señor? Entre los dioses ¿Quién como tú, terrible Entre los santos Temible por tus proezas Autor de maravillas? Extendiste tu diestra Se los tragó la tierra Guiaste con misericordia A tu pueblo rescatado Los llevaste con tu poder Hasta tu santa morada Lo introduces Y lo plantas En el monte de tu heredad Lugar de que hiciste tu trono Señor, santuario Señor, que fundaron tus manos El Señor reina por siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Alabada al Señor Todas las naciones Aclamadlo Todos los pueblos Firme es su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alabada al Señor Todas las naciones Acordaos de vuestros dirigentes Que os anunciaron La palabra de Dios Fijaos en el desenlace De su vida E imitad su fe Jesucristo Es el mismo ayer Y hoy Y siempre No os dejéis arrastrar Por doctrinas Complicadas Y extrañas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado Sentinelas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado Sentinelas Ni de día Ni de noche Dejarán de anunciar El nombre del Señor He colocado Sentinelas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre tus murallas Jerusalén He colocado Sentinelas No seréis vosotros Los que habléis El Espíritu de vuestro Padre Hablará por vosotros Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén No seréis vosotros Los que habléis El Espíritu De vuestro Padre Hablará Por vosotros Preces Demos gracias A Cristo El buen Pastor Que entregó La vida Por sus ovejas Y supliquemos Le diciendo Apacienta A tu pueblo Señor Señor Jesucristo Que en los santos pastores Nos ha revelado Tu misericordia Y tu amor Haz que por ellos Continúe llegando A nosotros Tu acción Misericordiosa Señor Jesucristo Que a través De los santos pastores Sigues siendo El único pastor De tu pueblo No dejes De guiarnos Siempre Por medio De ellos Señor Jesucristo Que por medio De los santos pastores Eres el médico De los cuerpos Y de las almas Haz que nunca falten A tu iglesia Los ministros Que nos guíen Por las sendas De una vida santa Señor Jesucristo Que has adoctrinado A la iglesia Con la prudencia Y el amor De los santos Haz que guiados Por nuestros pastores Progresemos En la santidad Concluyamos Nuestra oración Diciendo juntos Las palabras De Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Oh Dios Que suscitas Continuamente En tu iglesia Nuevos ejemplos De santidad Concédenos La gracia De imitar En el celo Apostólico A tu obispo San Alfonso María de Ligorio Para que podamos Compartir en el cielo Su misma recompensa Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor Amor 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 Gracias por ver el video